¡Ahhh! ¡Hola, Maita! ¡No, no! ¡Muchas chiquillas pechan el amo! ¡No, no! ¡No, Mariel! ¡Están todas tratando! ¡No, no! ¡Pero, Maita! ¡Te caí del pasado! Ahora la mejor fruta madura la de Max Agro ¡Ax Agro! ¡Me está oficiando! ¡Sí! ¡Está muy raro! ¡Está muy raro! ¡Está muy raro! ¡Me hace fralado! ¡No, Mariel! ¡No, Mariel! ¡No, Mariel! ¡Que estás apreciando! ¡Vuelta a mi pedo! ¡No, Mariel! ¡Vuelta a mi pedo! ¡Vuelta a Purico! ¡No, Mariel! ¡Está llenando, Mariel! ¡Está llenando! ¡Sos de la noche! 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 Sí, Gabriel, es una banda de hoy en la extradición. Y hoy día, yo tengo que sacar la banda de la obra del año pasado. Veamos que tan potente es su música. Pero eso es una banda de bolosas. Así es, Gabriel. Es una banda formada por seis dirigentes. Es amor, feliz. Venimos a Marcela Soeo cantando disco caro. Por este lado, a Pablo Bellio, en la guitarra. La segunda guitarra, Javier Faúrez. A Matías Laete, en el bajo. En el correcto, a Pablo Guantinaz en la batería. Y para finalizar, mostrando el arco de sus manos en el teclado, tenemos a Kei y ella. Público, esto es lo que tenemos que decir. El kiosco del primero medio que está teniendo con papas fritas, fotos, café, Coca-Cola y muchas cosas ricas, para que no se lo pierdan. Y guías a la gente que está afuera que todavía no está, Gabriel. Sí, ya están comiendo como Chen Chen. Quizá, pero esta banda se viene buena. No, no. No, no. Perdón, permiso. Bueno, invitemos a Ruta Azuela para que engan a la basada. Escuchen esta banda que tiene todo un power para ustedes. ¡No, no, no, no! Un abrazo, una cosa ahí. Silencio. Ahí, ahí. Vamos a la batería. ¿Están listos para esto? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Aparece! 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 ¡Entonces! ¡Para ustedes! ¡Funky! ¡Wow! ¡Aparece! ¡Aparece! Un chico ¡Aparece! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!